Y otra cosa que hay que valorar también es la hinchada de Bilsermann. Si hay un público que es complicado, es el Cochabambi. Que te exigen desde que llegas al estadio, no el primer minuto que inicia el partido, desde que llegas al estadio te exigen. Pero en esta crisis que hubo, el hincha de Bilsermann llenó el estadio, apoyó a su equipo, hizo tanto adentro como afuera, creo que fue importante. La hinchada de Bilsermann también hay que valorarla porque fue importante en este trance. Se dio cuenta que estaban en terapia intensiva. Exactamente. Si metían presión... No, no, se complicaba. Se no iba, ¿eh? Sí. Se complicaba. No, porque de verdad el hincha de Bilsermann es exigente. No, el hincha de Bilsermann, cuando su equipo va a jugar de local, desde que te bajas del bus, te están metiendo presión para ganar. Pero sin ningún tipo de dudas.